Señores, vengan solitos, vengan todos a gozar La rumba que está sabrosa y se baile en la ciudad No pongas ningún pretexto, ya la rumba va a faltar La rumba yo le aseguro, que todo nos pondrá a gozar La rumba yo le aseguro, que todo nos pondrá a gozar Vengan solitos, vamos a gozar Vengan a bailar, la rumba es sabrosa que yo, yo la voy a faltar Vengan solitos, vamos a gozar Que la rumba juega Que la rumba es sabrosa que yo, yo la voy a faltar Vengan solitos, vamos a gozar Vengan a bailar, vengan a gozar la rumba es sabrosa que yo me quedo acá Vengan solitos, vamos a gozar Vengan Vengan solitos, vamos a gozar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me siento yo, guaguampo, guaguampo, cantando con carros, ese guaguampo, guaguampo, muchas gracias por la invitación, guaguampo, guaguampo, maestro gracias por aceptar, el placer es mío, mi canción. Nos causa gran sensación, y también admiración, el compartir este honor. Con la rumbera mayor, y para mi corazón, es motivo de alegría, sabiduría, mezclada con sentimiento, es el mejor elemento que se puede conseguir. ¡Vaya! En el momento, ¿cómo? ¡Hora de sabor! Me rompa nadie a la calle, pues se han juntado por fin, la ceiba y la picoaralla. En el momento, ¡hora de sabor! Mi rumba nadie a la calle, pues se han juntado por fin, la ceiba y la picoaralla. Soy mi rumba nadie a la calle, pues se han juntado por fin, la ceiba y la picoaralla. Ese monstruito está, que contenta yo me siento, con la tronura ponteña. Hoy mi rumba nadie a la calle, pues se han juntado por fin, la ceiba y la picoaralla. Hasta luego me trajo una vez, para grabar el caerrico, y sabes con quién me encontré, con la picoaralla. ¡Hola! Hoy mi rumba nadie a la calle, pues se han juntado por fin, la ceiba y la picoaralla. Entre la ponteña y yo, la combinación no vaya, porque de monta es la ceiba, y de cuba la picoaralla. Hoy mi rumba nadie a la calle, porque se unieron al fin, la ceiba y la picoaralla. Hoy que me encuentro en polines, corazón sin cegada, Cuba y Puerto Rico son, de un pajarón. Hoy mi rumba nadie a la calle, pues se han juntado por fin, la ceiba y la picoaralla. ¡A tu boca! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.